Sí es seguro que cuando vayas a ver la cifra que yo te voy a mostrar, en definitiva que vos, de tu bolsillo, costeás con impuestos, te vas a encantar. Las participaciones societarias. Pero esto no lo pagan las participaciones societarias. Pero yo no participo en ninguna sociedad. Pero qué vamos a hacer, alguien tiene que financiar al Estado. 0,34 más 2,76, por eso son las cifras. Bueno, y este, vamos a hacer una salvedad con este. Porque este, que lo estás pagando, este también lo usas a Nicolás. Este, que es el de los sellos, momento, provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires dijeron que para fomentar la venta de automóviles lo van a suspender. Su aplicación en principio hasta septiembre. Fijate lo que te infla. Este sí puedo. Por ahora. 2,48. Por ahora, porque vuelve, todo vuelve. Pero puedo. Hasta septiembre, después vuelve. Hasta septiembre y vuelve. Sí, cuidado. La pago, tío. Ahí está. Chao. Ahí está. Bueno, y este depende si sos de los que les gustan los autos de lujo, como se denomina en Argentina, cuando tiene determinado valor. Igual cada vez más, cada vez más son de lujo. Pero este es un oxígeno, una contradicción en términos, porque es de lujo por el precio. Porque si no fuera de lujo, no pagarías el 20% más y entonces... Exactamente. Lo pagás porque es de lujo. 20%. Ahora, todo esto que suma, yo quiero que abramos, porque fíjate todo lo que es. Yo lo tiro, eh. Todo esto, fíjate. No, Nico, mirá que son pesados. Este me parece este. Voy a romperle la cabeza a alguien. Todo eso suma... 20% de... La módica suma de... ¿Te lo puedo mostrar en pantalla? A ver, mirá, mirá, ¿puedo tirar así? 54,1. Vamos a ir, mirá. Ajá, 55%. 20%, más 21%, más 4,15, más 7,69, más 9,13. Yo tengo 4,50. ¡Tachán! 2,76. 2,76, también tengo una más. Todos con sus calculadoras en su casa. El que voló, el que voló, no sé. Fíjense lo siguiente, si yo no tuviera que pagar esta magnitud de impuestos, si yo compro hoy, voy a un año. Ustedes fueron a concesionarias últimamente, ¿saben más o menos los valores gama media? Por ejemplo, yo estoy pagando un auto un millón de pesos. Gama media. Gama media, ¿no es de lujo eso? No es lujo, un millón de pesos. 548.000. 548.000 de un millón que estoy poniendo con mucho esfuerzo, se lo lleva el Estado, señores.